Bueno, estamos otra vez aquí. Vamos a hacer un tutorial del Redutable. Y bueno, tenemos ahí un Bucentauri y vamos a hacernos el Bucentauri. Estamos retirándonos del puerto de Santo Domingo, como podéis ver que está allí a lo lejos. Y nada, voy a acabar de bajar velas. Vamos a ver cómo se nos da. Llevamos un Redutable, vamos a ver cómo se comporta del C, un Locus S, una velocidad de 9.31, lleva un Cartagena, unos sargentos de artillería, un Norton MasterCard Quenter, un hábil de estructura vacía. O sea, llevo dos Ugrade, blindaje, llevo un Ugrade de recarga, llevo tres Ugrade, que es el Cartagena, el Norton MasterCard Quenter, es de reparación. Y el Nabil Estructura Refit, que es de grosor también, de blindaje. Llevo preparación, recarga y dos de estructura, blindaje. Bueno, pues, viendo, haciendo así un poquito, de sumen, con qué contamos, pues vamos a atacar a ese Bucentauri. Ahí lo tenemos, vamos a angularnos, así. Vamos a ver cómo se nos da el combate, ¿vale? Va a ser durete, el combate va a ser duro. Es un segunda, el Bucentauri es un segunda, es que tiene mucha pegada, no tiene tanta maniobrabilidad, pero tiene mucha pegada, tiene una gran pegada. Vamos a bajar un poquito la música, así, así. Vamos a bajar un poquito la música y vamos a ver cómo se nos da, ¿vale? Un tema este. Hace tiempo que no hago ningún tutorial para la gente que me sigue. No ha pasado nada, simplemente que el juego está en stand-by. Lo hacen los eventos estos, los fines de semana, los fines de semana, creo que están con los eventos de Indiana, el Admiral de Ritter, y el Santa Cecilia, y bueno, no hay mucho que toque. No han cambiado gran cosa de mecánica y todo eso, yo por lo menos no me he enterado, ¿no? Quitamos. Y vamos a todo trapo, vamos a quitarle velas, ¿vale? En el barco. Para que haya menos gente en velas, ponemos vela de batalla, así no usamos tanta gente en trapo, y esa gente lo que hace es esa artillería, ¿vale? No va a artilleros. A recarga, ¿no? Recargan un pelín más rápido, ¿no? Ya hemos hablado mucho del tema ese, de la recarga y todo eso. De las tripulaciones, el tiempo que cargan los camiones, la dotación de la tripulación, hay barcos que van más justos, que van más justos en tripulación, y hay otros barcos que van más sobrados. Así que se me venga encima, que barco va justo, que barco va justo, que barco va justo. Tripulación, la hamburguesa, el Wappenbon Hamburg, va muy justo en tripulación, y a nada que tengas 30 o 40 tíos muertos, que te falten, pues, se nota, que eso se nota, joder. Bueno, pues, ya había ido mejor, vamos a hacer un a favor de viento, ¿vale? Un QC y dos toques A, ¿vale? 740, y él lleva 790. Es que prácticamente los barcos meten categorías. Estas terceras son como segundas, ¿no? En fin. Y el Santana, pues, es un primera, para mí es un primera. Este es la categoría de segunda, pero bueno, para mí es un primera. Tiene más pegada, a lo mejor, no sé, pero a mí me da la impresión que tiene más pegada que el Víctor. Pero bueno, es lo mejor, es amor a la patria, ¿no? Como es Santana, es español, pues, te gusta más. Mira, esto, ahí, 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 esta parte es muy grandita. Vamos a meterle ahí. Y bueno, vamos a hacer un a favor de viento a la derecha, ¿vale? Dos toques a la D y un Z, ¿vale? Mira qué rapidez, con qué rapidez nos van recargando los cañones. Vamos a buscar, nos busca. El otro día vi por YouTube el combate video que fue por el rojo, por Sadio el rojo, la batalla de Batabano, ¡buah! Qué forma de angular el barco, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, chapó por rojo y chapó por lobo gris, ¿no? La forma, todo momento, con tranquilidad, sabiendo lo que hacer. Estaba pendiente, estaba pendiente de todos los jugadores. Estaba fulano, cetano, por aquí, por aquí, venga, todo está a 45 grados. Chapó por la forma de dirigir la batalla. Con qué serenidad y con qué calma, sin faltar el respeto, sin chillar. Si todo bien, me pareció, vamos, que van por el buen camino. Ese es el buen camino, ¿eh? El buen camino para enganchar a gente. Otra cosa es ya que tengan que incentivar, ¿no? A la gente, porque, claro, no hay bonos de puerto. No hay bonos de puerto. Creo que perdieron la batalla de Batabano. Ya se quedaron una función mayor en el PvP poder trastear bonos de puerto. Bueno, tiene muy difícil solución. Mira, el Locus ese no me lo están bajando. Fijaos cómo mantiene la estructura central. Vale. San Iqs, 729, tío. No tengo penalización. Me están matando gente. Y bueno, poquito a poco. Un poco a poco. Pero, pero, fenómeno, ¿eh? Me encantó la grabación por rojo, por torsario rojo. Y como la solvencia de los URIs en todo momento. Dirigiéndose a todo el mundo. Con respeto. Sin faltar respeto. Sin sillar, sin gritar. Es un juego. O sea, salir del trabajo y de las paranoias para que encima nos pongan a caldo. Bueno, os pongan la cabeza como un bombo. Un señor que está amargado, ¿verdad? No, 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 no. Cada uno... No, como estoy concentrando, fijaros como estoy concentrando el tiro del mástil en medio hacia la popa. Estoy haciendo aposta, ¿no? Es que sea una cosa... Bueno, que me salga. No, lo estoy haciendo aposta. Hacemos... Ponemos la... La ventana de la pantalla coincidiendo con la borda y cuando esté apuntando al barco disparamos. No forzamos. No vamos el tiro aquí. No forzamos. No procuramos no cortar. Me estoy quedando a contraviento. Bueno, pues... Lo salta yo lo salto. Vale, voy a poner... Voy a poner... Toques a la vez... Eso es. Vale. No. 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 Voy a volver a meter las venas, voy a volver a quitar las venas. Ahora es cuando tenía que haberlo... 724 y él tiene 676. Fijaros, él tendrá unas maderas porqueriosas, ¿vale? Por eso hay que mirar mucho, muy bien el planting y las maderas con que se hacen los barcos. Esto en el PVP serviría a esas maderas por las que está hecho el barco. Es un buce centauri, súper buce centauri. Y aquí no tiene nada, el contraviento le cuesta. Pero una vez que sale el contraviento a 30, 35, 45 grados, ¿Habéis visto el tirón que ha metido o no? Vamos a ver... Aquí está el truco de la medruco. Aquí está el truco. Como yo tengo 720 tíos, creo que me han matado... Iba con 750, me han matado 30 tíos, pero yo es que a ese barco... Iba con 790, es que le he matado ya 114 tíos, ¿no? Si mis matemáticas no me fallan, ¿no? Ya como un sartilla ya son... Son 20 tíos más. O sea que... Un 665, el rudder la bomba dañado... Bueno, poquito a poco. Un poquito a poco... Y yo tengo 720, ¿no? En fin... En cualquier momento... Voy reparo y aparte... Oye, que rápido reparo... Y que no... Falta mucha gente, ¿no? No me han hecho mucha gente... Y aparte de eso que estoy... Estoy yendo a recarga, ¿no? Es también una ventaja, ¿no? Cada vez que recargo... Pues... Bueno, también... 15... O sea... 20, ¿no? Que me he cargado, ¿no? Lo que siempre hemos dicho... Si apuestas por un tipo de combate... Tienes 14. Bueno, ya recarga y llevo la PER... La PER no... La PER la llevo de tradeo, ¿no? Pero bueno... Y un UGRADE que... Que me repara el barco... Que es el... Es el... ¿Vale? Angularnos... Un poquito... Y ahora... Hacemos un... Fuego de viento... Pues... Deja poner vela de batalla... Para... Para... Veras... Mira... Sin paralelo... En tiro paralelo... Me cerciero bien... Me cerciero bien... De todo el rango de mi cemento... Entre... Así de tirolo... ¿Vale? Me diréis... ¿Qué diferencia hay entre... 100 metros? Pues mira... 100 metros... Fijaros... Que se concentra en un punto... Bueno... Hasta... 100 metros... Todos los cañones... Se concentra en un punto... Rango... 250 metros... Se centra... Un punto... Esta sería... La... 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 Beh... Correcta... Para... Para... Para tirar palos... Lo veis... Más o menos... La pantalla de nuestro ordenador... Abajo... No lo tengo en pantalla completa... Lo tengo... En... En pantalla... Con todos los... Entonces lo pongo paralelo a la borda... ¿Vale? Ahora apunto al carajo Intento apuntar al carajo Pego un tiro Un poquito más arriba Ahí sería el tiro Ahí apuntado más o menos a la cesta Del paro del medio Y ahora suelto todo Más o menos se está Convergiendo en un punto Pero bueno, no llevamos Un grader de tiro De recarga Si tuviera un grader de tiro Hubiera hecho más daño Bueno, vamos a poner rumbo 45 grados, vamos a pegar El esquina Zorbus Centauri y vamos a recargar Los pales de dios, ¿vale? Vamos a poner Incluso a contraviento En vida de 90-95 grados, ¿vale? Durete el Bucentauro Después de llevar una armadera Claro, que me he puesto Dos Borda con borda Dos veces Y me ha rebajado la borda Entera Aparte de que llevamos todo el combate Apoyándonos sobre la borda De la derecha ¿Vale? Que Tenía que haber combinado más Vamos a ver 150 metros No quiero disparar todavía No quiero disparar todavía Está Muy severado Los cañones De la izquierda Eso lo pierdo ¿Vale? Ahora Bueno Vamos a Reparar Quitamos gente de artillería Cerramos el 7 ¿Vale? Y ahora Marcamos un 5 1 Incluso Incluso Vamos a apagar el 6 Y tal Para la gente Vamos a ver Bien Pues Vemos 298 de 298 Y tenemos 231 tíos en cañones Y 79 tíos en velas Esto es lo que quiere decir Que hay gente En cañones Hay 231 tíos en artillería Y 79 tíos en velas 130 En cada lado De la borda Tendríamos que ver Que cañones lleva El producible ¿Vale? Se comporta Muy 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 Parecido Un amyande ruiste Y un implacable ¿Vale? Es muy Parecido Esto ¿Qué dicen? Entre el amyande ruiste Simplemente Barco holandés Un barco holandés Que lo puedes sacar Con una nota ¿No? Que te de ¿No? Yendo Los amyande ruiste En las zonas Estas De De Los eventos O mediante Las monedas Mediante Las monedas raras Que te dan Un día De esos barcos Puedes sacar Un permiso La academia Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad De sacarte Una nota De almiander ruiste Con lo cual Ya con esa nota Con esa licencia De poder fabricar El almiander ruiste Podría Podrías Hacerlo De cualquier Madera La nota Que coges De naufragio De loteo De un barco Van a ser Las maderas Habituales Si sacas La madera Si sacas Con compras El permiso En la academia ¿Vale? En la academia Pues ya lo puedes hacer De cualquier madera De estas Rara Dacimoa Grigiarlof En fin Abateca De lo que más Coraje te dejo Italian Larch En fin De cualquier Madera De estas Raras De importación Y Este es un DLC Tienes las maderas Normales S Tratadas Y Después Tienes el otro El implacable Que es Haciendo Misiones De comba Medal Pues Puedes Puedes Haciendo Si Haciendo las misiones Esas De comba Medal Hundir tantos Esos Cuando abres Los libros Coger la recompensa Puede Salirte aleatoriamente El permiso De un implacable ¿Vale? Entonces De esas Formas Puedes Coger Verte Lo que son Los tres barcos Estos ¿No? Quiero ponerme Borda Con borda Porque es un Segunda Es un Lucentauri Tiene mucha Pegada Por lo menos No quiero Por ahora A parte De que La borda Derecha No ha sido Una buena Reparación Y eso Que no me A resetear Mucho Pero bueno Vamos allá 705 Voy a echar Ron Para arriba Echaro una reparación De Ron 704 Tíos Pronto ya 705 Voy recuperando Lamentamente Gente Vamos a quitar Vamos a poner 100 metros Vale Vale Que mal Bueno 598 Que mal Bueno Vamos a ir Despacito Parar No Despacito Vamos a ver Si Te la podemos Meter Otra vez Vale Llevamos A recarga Vamos a ver Renamos Con velas Renamos Con velas Eso es Que duro es Que duro es Que duro es Que duro es El está Haciendo Un contraviento En el contraviento Eso sí Le podemos Meter Otra salva Tres salvas Le estamos Metiendo Mejor Que mejor Nosotros No vamos A saltar El contraviento Vamos pillando Aquí En el punto Muerto Estamos Disparando Con nuestra Batería Principal Recargan Recargan La Cubierta De arriba O sea Lo que es El 3 Responde A la cubierta De arriba Son los primeros En disparar La cubierta De arriba Vale Lo podía Anular Con F1 Ahora se pone La cubierta Intermedia Lo puedo Anular Con F2 Y ahora Sigo Con mi Batería Principal O sea Con los Cañones Gordos Vale La están Cargando De derecha Porque así Lo tengo De derecha A izquierda Este es El momento Idóneo Para meterle Una descarga Por detrás Ahí ha sido Vamos a quitar Este Bueno Estamos haciendo Trizal Estamos haciendo Pupa Vale Vámonos Aquí Hemos dicho Que no saltábamos Contra el viento Nos andábamos Contra el viento Este se lo lleva 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 Visto como el tiro Está totalmente Forzado Pues no No logro Hacer nada Vamos a ponernos Ya La imagen De las carronadas En tutorial Señores Los veteranos Dirán Joder Están diciendo Todo Joder En tutorial Para la gente Que no Lleva mucho tiempo Carronadas Atrás Antes Que estemos En el PvP Vale Vamos a hacer Un a favor De viento Los toques Trabamos El timón Y abajo A la izquierda Abajo Tenemos DT Derecha Trabado Vale DT Derecha Trabado Está Trabado Vamos a cambiar A paralelo Ahí Convergencia De agua De agua ¿Vale? Damos Bastante Distancia Y ahora Hemos disparado Pues nos Ponemos Pro Hacia Para angular El barco Mirad A la derecha Abajo A la derecha Mi barco Es el blanco Y el barco Enemigo Es el rojo ¿Vale? Eso Aproximadamente Son de 270 a 300 metros ¿Vale? Evidentemente La diagonal La distancia Lo digo porque Para que tengáis una referencia ¿No? Vamos a pasarle otra vez Con la popa ¿Vale? Sigo recuperando lentamente La articulación Lo que pasa es que ahora mismo El ha descargado Cañones de 42 libras Que lleva El ha descargado Y De 740 A 736 Ha matado Cuatro tíos En fin La La Reparación Que he hecho Ha sido Para no quedarme Por debajo De 600 Dejan 500 Se ha quitado con 790 Está en 510 Pues Echar la cuenta 250 tíos Un poco largos En 280 tíos Lo que Lo que Le llevo hecho Y el a mi Ya 40 14 tíos Gracias a la madera Y Ya el tema De reparar Los Consumibles Que estamos en No reparar ¿Qué se gastan Los consumibles? Es peor Perder un barco ¿No? No sé He visto gente Que Han comprometido Su barco Y comprometen El compañero Y porque Están recibiendo Tanto daño Que no se exponen Lo que se deben De exponer Porque no No compran Consumibles Compran Consumibles Porque no Han Tradeado No tradean No le gusta Tradear Entonces Bueno Te piden Directamente Los consumibles Oye Pásame Consumible Pues Compralo En la capital Claro Tenemos dinero Joder Bueno Es Es ese No En fin Lo vuelto Y entonces Te comprometen Tu barco ¿Por qué? Porque Están en el segundo plano No llevan Consumible Para Articulación Y todo eso Te comprometen Pues Tu barco Evidentemente Y al final Pues ¿Qué es lo que hace? Pues Prefieres jugar Solo ¿Vale? Prefieres jugar Solo He metido Marínez ¿Vale? He metido Marínez Vamos a A Abordarlo Vamos a Abordarlo Porque Es más duro 18 490 Yo 723 Vamos a ver Porque llevo Tanto tiempo Sin 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 Lo que es La jugada Del abordaje Pero bueno Claro Es que parecido Es ¿Eh? El Tauré Segunda Bueno Vamos a ver 2.5 Aquí Vale Interrogación El barco Está a nuestra izquierda Esa es Interrogación Abierto Hacia la izquierda Vamos Disparando ¿Vale? Bajamos Quitamos Gente de velas Vale Dándole A 6 ¿Eh? Bueno Vamos a potenciar Fuego Bueno Dejamos A cubierta ¿No? Sí Uy Cambiado 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 El tema De A ver Moral 50 El A51 Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Esto es una defensa Aquí hay que meter una defensa Eso es Está bueno He salvado La bola de partido He salvado Potencia A fuego Pues estoy en defender Pues Voy a meterme Ataque No me atrevo A cubierto Me hace otra Hangada ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos a descender Vamos a intentar engañarle Yo tengo la preparación A 89, muy altita Vamos a ver Ahora en los dos últimos segundos Un ataque a 70-47 Bueno, esto es otra cosa Seguimos machacándole Con nuestros cañones A defensa Vale Defender y ahora se pone Mira, si dejamos nosotros Aquí a atacar Vemos que coste de preparación 20 A cubierto Y me sigue machacando Bueno Si veis, si dejáis el ratón a cubierto Coste de preparación 20 Curación 1, tiempo de recarga 0 Vale Está reventando Aquí Dos Tres No Uno, tres Perdón Vamos a hacer una típica Un ataque Ahora nos ponemos Una descarga Que sería buena 721 Esto lo han cambiado De cuando Yo estaba haciendo los tutoriales De abordaje Vaya bueno ¿XXX Puedo ¿XXX ¿XXX Estar Es ¿XX Puedo 11 minutos para recuperar la circulación, bueno, vamos a ser conservadores, 251, 181, pero muy fuerte, muy fuerte, cada vez que me pongo, se pone potencia a fuego cada vez que hago, me voy a cubierto, me machaca, y también, ya no, me voy a cubierto, y ya no, me voy a cubierto, Voy a recuperar un poquito Encima está reparando el barco Vamos a desengancharlo Vamos con la segunda Ay, que mal me he quedado Que mal me he quedado Está hundiendo, eh, el centauri ya No voy a hacer nada No me voy a quedar a cubierto y ya está Que se estrelle O tengo 11 de moral Nada que pierda otra manga Otra manga Bueno, hemos ido más o menos a la par Batalla concluida Vamos a ver Pues bueno, aquí tenemos una de las principales razones por que el juego está de capa caída ¿No? Hemos estado a punto de perder un barco Aunque sea de DLC, un buen barco Nos dan unos grados de extra rom Con 15, de full repair Bien, acabamos de ver un barco Beach Aquí viene una de 375 doblones Y el barcoStep, una directly Barca Balabetic Y 51 Cerro de bless Vamos a ver Esto era un secundario, que por lo menos 2000 doblones debería haber llevado. Independientemente si la simulación es tan exacta, que la cadencia de barcos que hay en alta mar es poca, la han bajado unos meses para acá, de un año para acá, la han bajado. Bueno, la recompensa tiene que ser superior, porque en la vida real, un segunda, un buque de línea, las pagas de la tripulación, pero bueno, 271 doblones, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, pues este ha sido el trip 375 doblones. Vamos a ver, ah, la IFOA Maogani. Bueno, 125 de blindaje, igual que el mío, creo. 117, ¿no? Mira, este era más fuerte, ¿no? No, ahí está, 129. 129 tenía yo, y 125 de blindaje, el lifeguard, el duro por dentro, el maogani, no lo puedo hacer leach, pero bueno, ahí está, ¿no? El barco tenía 27.800 de vida, o 27.800 de salud, yo tenía 27.631, o sea, eran barcos muy similares, pero, a mi edad, es que me dio una descarga, me hacía polvo, sí, me dio la cañona de 42 libros y todo eso, y este pues no lleva tanta artillería, pero, en fin, muy, 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 lo veo yo muy desproporcionado, ¿no? Sigue, sigue, sigue estando muy desproporcionado los combates contra la IA, y siempre va riendo para adentro, esta gente siempre va riendo para adentro, de 2000 reales, o sea, de 2000 doblones, perdón, en fin, ya está, vámonos, y vamos otra vez a Santo Domingo, ¿vale? Y hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que es un buen barco, es un buen barco, es un buen barco, o sea, habéis visto lo que ha aguantado, un 200 aure, y bueno, ya es una decisión vuestra, compraros el rodotable yo, y un barco que me gusta, ¿no? Sobre todo cuando no es un tipo de barco, cuando no tenéis la posibilidad de tener un DLC en segunda, y todo eso, y queréis hacer algo en clanes, en PvP, sobre todo, un barco con potencia, con potencia de fuego, evidentemente, no podéis enfrentaros borda con borda, o en primera, o en segunda, pero bueno, podéis ser barcos de apoyo, perfectamente, barcos de apoyo, ya con cierta categoría, ¿vale? y ya está, yo os lo aconsejo, sí, bueno, todos los DLC, prácticamente todos los DLC, pues sí, yo os lo aconsejo, el Lerre King ya, para gente que quiera, bueno, este tipo de combate a contraviento y todo eso, pero el Lerre King, ahí estaría, no digo que son mal DLC, la cuestión es que se juega tan, tan diferente, a los otros barcos, y el rol que hay que hacer con un Lerre King está diferente, que bueno, eso ya es a gusto de consumidor, ¿no? lo mío está, lo mío está, lo mío tengo el Lerre King, y está muy bien, es un barco que para ser un sexta, joder, llevo un follón de tripulación y podéis, podéis amargarle a cualquiera, la existencia, yendo a bordaje, ¿vale? y tengo que repasar el abordaje, tengo que repasar el abordaje, porque ahí me han machacado, me han machacado y he sufrido bastante, tanto que me tenía que desenganchar, y bueno, anda ahí que se venda ya, a ver esto, permiso de que es, esto es una nota de Santa Cecilia, mira, de aquí he hecho un evento, de aquí he hecho un evento, esto, por aquí, no sé por qué esto, siempre que lo... bueno, pues venga, un saludo, y gracias por seguirme, ¿vale? hasta luego